México se está enfrentando a grandes retos en este año. Tenemos que mejorar los productos nacionales antes de pensar en exportarlos, dijo la directora del Instituto Nacional de la Economía Social, Narcedalia Ramírez Pineda. Comentó que el 2015 ha sido un año de grandes retos, primordialmente por el alza del precio del dólar, que al inicio del año se cotizaba en 14.40 pesos y que en los últimos días el precio del billete verde ha incrementado hasta 17.20 pesos. La funcionaria federal comentó que es malo el incremento del dólar porque la compra de la materia prima aumenta. Dijo que la política del INAES es fortalecer primero al sector local para que en un futuro se piense en exportar los productos mexicanos. Lo que queremos que detone como economía, nos queda muy claro que ahorita estamos pasando por momentos muy complicados en el país, sin embargo en lo que corresponde al sector social pues está más activo que nunca y es con proyectos estratégicos como así lo denominamos en el INAES como pretendemos ir detonando con mucho más contundencia el desarrollo en ciertos lugares. Hay proyectos en el que pues es el resultado de que ahorita podemos hablar ya de exportación pero que es el resultado de la organización de muchos compañeros indígenas que están por todo el país, de mujeres también que se han organizado de tal suerte que es solo darse la oportunidad, no tan solo como población que se organice sino también como gobierno a que uno quiera entrar en alguna región y detonar los sectores que tanto se necesitan. Inevitablemente quienes ya incursionan a mercados fuera de lo local tiene que tener alguna influencia, sin embargo lo que estamos apostando es a la producción meramente local de tal forma que primero quiero llamar esa atención antes de incursionar a mercados que signifique con pago en dólares o atravesar otros mercados pero queremos irnos para allá. Comentó que uno de los grandes retos que atraviesa el instituto es la reducción económica que recibirá el INAES para el próximo año. Afirmó que en este año se trabajó con 73 millones de pesos para impulsar a los diferentes productores nacionales y que en el 2016 la dependencia tendrá que ver de qué manera consiguen más fondos para que los apoyos federales sigan su curso. Pues mire, hemos estado trabajando en el transcurso del tiempo, en este 2015 pese al recorte presupuestal que inevitablemente sufrimos todos los programas de gobierno, logramos trabajar con poco más de 73 millones de pesos y han sido para las diferentes ramas productivas dándole prioridad al sector primario. No quisiera hablar de número de grupos porque por cada región pues tuvimos apoyos de diferente naturaleza, tanto proyectos de impacto familiar, de impacto local como proyectos estratégicos que son a lo que queremos apostarles para que vayan incursionando en otros mercados que también signifique exportación. Entonces para Oaxaca por supuesto que le queremos apostar a que los jóvenes se queden en sus regiones y aprovechar también toda esa calidad productiva que han generado las mujeres en cuanto a recuperación, en cuanto a pagar sus créditos para que también en su momento algunas instancias que nos se puedan sumar a nuestra estrategia puedan también otorgar microcréditos a todos estos proyectos que estén listos para otros mercados. Darce Dalia Ramírez culminó en que el INAES ha cumplido sus metas del 2015 y espera que en el 2016 el número de apoyos a productores aumente en todo el país. Con imágenes de José Antonio Reyes para MPM Televisión informó Joshua Ramos.